José Antonio, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio D'Alenzi y Rubén Atawichi, les saludamos. Muy buenos días, Antonio. Agradecemos mucho la cobertura y un gran saludo a su audiencia. Comencemos, José Antonio, entonces. Cuéntenos, ¿de qué se tratan estas terceras jornadas judiciales? Bien, dentro del contexto de la actividad de la entonces Corte Suprema, actual Tribunal Supremo de Justicia, tuvieron históricamente lugar las primeras jornadas judiciales que tuvo un escenario normativo bastante limitado referido al Código de Familia, al Código Civil, al Código de Procedimiento Civil y al Código Penal y Procedimiento Penal. Posteriormente, las segundas jornadas judiciales tuvieron un escenario más amplio del cual sacamos como aporte más significativo la propuesta de transición en materia penal, de reforma penal y sobre todo la transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Estas terceras jornadas judiciales llevadas a cabo en la capital del Estado Boliviano tienen por efecto efectuar una pequeña contribución de reforma judicial a nivel superestructural jurídico. Vale decir que acá está debatiéndose en nueve mesas de trabajo la legislación ordinaria correspondiente y en el desenvolvimiento de las mesas correspondientes se ve la necesidad de determinadas reformas normativas y también determinados criterios de unificación de procedimientos, criterios de interpretación de las normas procesales correspondientes que no integrará un paquete de reforma normativa, de propuesta legislativa de una reforma normativa sino que implicará poner en cargo, en práctica, a cargo del Tribunal Supremo, una política de cartas acordadas tendientes a la unificación de procedimientos correspondientes detectando determinadas dificultades procesales cuanto determinadas dificultades de interpretación en materia sustantiva tendiente fundamentalmente a la optimización del servicio de justicia. Estas terceras jornadas judiciales no se llevan a cabo como corresponde con los operadores de justicia. Son delegados de los nueve departamentos a nivel de jueces y vocales en colaboración con las facultades de derecho y colegios de abogados en los cuales obviamente tenemos que un triple concurso y que consiguientemente un triple esfuerzo para mejorar el sistema judicial boliviano a partir del nivel superestructural y no a partir de elementos de derecho y proceso de derecho orgánico que obviamente corresponden a la Asamblea Legislativa. Juez Revilla, ¿en qué contribuyen estas jornadas a una eventual reforma judicial? Si bien, digamos, usted dice no tiene nada que ver con alguna propuesta relativa a su tratamiento en la Asamblea Legislativa, ¿algo hay que hacer por mejorar la administración de justicia? Quizás sea parte, digamos, de estas jornadas de esa iniciativa o de ese interés. Precisamente ese es el objetivo de estas jornadas. El sistema judicial, el sistema judicial altamente cuestionado, se cuestiona por algunos operadores de justicia. Pero en pero el sistema judicial no solamente supone un conjunto de operadores de justicia, sino supone también la dotación de los instrumentos de carácter procesal o de carácter sustantivo que fundamentalmente están absolutamente desfasados del contexto actual. Tenemos normas bastante vetustas, normas completamente inaplicables que se han detectado en las distintas mesas de trabajo y el Tribunal Supremo, con el concurso de sus jueces y vocales y las otras instancias colaterales que hemos hecho referencia, ejercerá su facultad constitucional de iniciativa legislativa a través de la propuesta de determinadas reformas normativas, por una parte, y también como tarea inmediata de la siguiente sala plena, la política de cartas acordadas tendiente a la unificación. En otras palabras, la contribución del Tribunal Supremo en esta segunda magistratura electa por voto popular y al término del mandato queremos dejar el legado correspondiente de que la reforma de justicia implica también no solamente un cuestionamiento o una forma de elección de sus actores, sino implica también que los operadores de justicia tengan los instrumentos sustantivos y adjetivos tendientes a la optimización del servicio. Solo modo de ejemplo, lo hemos dicho varias veces, imagínense cómo pueden cuestionarse los sistemas judiciales correspondientes cuando en materia de seguridad social se han detectado más de 550 procesos o procedimientos. Por ejemplo, cuando no es posible que sigamos desde la introducción del Estado Social de Derecho, por allá por la década del 30, tengamos todavía una legislación laboral y no estemos en materia laboral con un cuerpo normativo único codificado. Tenemos dificultades en materia penal, dificultades en las distintas materias que ya no supone actuación de operadores, sino supone que la Asamblea Legislativa debería dotar de los instrumentos tendientes a su optimización, tendientes a que los procedimientos sean breves, no signifiquen simplemente un conjunto de incidentes correspondientes y esa tarea la ejerce el Tribunal Supremo de Justicia por efecto de la facultad constitucional de su iniciativa legislativa en materia judicial.